Llegó la hora de reciclar con semillitas. ¿En cuál de los tres recipientes colocamos la revista? ¿En el de papel? ¿En el de plástico? ¿En el de aluminio? En el de papel. ¡Muy bien! La colocamos en el recipiente de papel. ¿Y ahora? ¿En cuál de los tres recipientes colocamos la lata de refresco? ¿En el de papel? ¿En el de plástico? ¿En el de aluminio? En el de aluminio. ¡Muy bien! La colocamos en el recipiente de aluminio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!